Es un gusto recibir al técnico, casi les diría, es un gusto recibir a un médico que conocimos con todo su porte médico, justamente, en la puerta de un quirófano entrando a operar, justamente. En el interior, en el departamento de Tacuarembó, en ese lugar que ha significado mucho el Centro Nacional de Neurocirugía de Tacuarembó, que entonces, no sé si ya lo era, este fue un título que se logró después. Entre otras cosas, contando con su trabajo y el de otros colegas. Hace ya unos cuantos años de esta historia, sin embargo, usted no abandonó ese espacio. No, no, para nada. Es fundamental para mí estar allá, estar en Tacuarembó, es un lugar al que aprendí a querer mucho, a sentirme consustanciado y perteneciente a la sociedad de Tacuarembó, y que además seguimos trabajando y avanzando en la parte científica y del hospital, con lo cual es un placer trabajar allá. ¿Cuántas horas de viaje tiene en su vida? No, no las tengo calculadas. ¿No se anima? No, son muchísimas, son muchísimas. Y en todas las vertientes de transporte, en auto, en ómnibus, ahora en helicóptero, o avión, hemos incursionado en todas. Este centro es importante además porque medio país tiene la posibilidad de acceder en menor tiempo y con mayor certeza a una recuperación en una patología, en varias patologías, ¿no? Sí, sí, el origen fue cortar el país al medio. Estábamos en una situación caótica, cerca del inicio del siglo, en el 2000, pacientes que se morían en el traslado. Y eso era inadmisible. Uno de los parámetros de la OMS para medir la eficiencia y la eficacia de un sistema de salud es la mortalidad de determinados pacientes con un tipo de hematoma particular, en el cual un hematoma que se produce un coágulo en la cabeza por un golpe. Y tenemos un acotado tiempo para poder resolverlo de seis horas y pasadas esas seis horas los resultados son dramáticos y antes de esas seis horas los resultados son estupendos y el ejemplo más paradigmático es Michael Schumacher, que tenía esta patología y se demoró en tratarlo en tiempo y forma y el resultado es catastrófico. Está hecho una planta. Y bueno, ese parámetro es la mortalidad de los hematomas extradurales es un parámetro fundamental para saber cómo está funcionando la salida de un país. Y nuestros números eran pésimos porque si a alguien le pasaba algo en Artigas no llegaba. Si alguien se golpeaba en Artigas, caía, caballo, de una maca, tropezaba en bicicleta, se generaba un hematoma extradural. ¿De qué estamos hablando? Es por dentro del cráneo. ¿Dentro del hueso? Por fuera del cerebro. Ahí está, acá. Y eso va empujando el cerebro, entonces el paciente está muy bien al principio, pero va a terminar muy grave porque ese hematoma no va a parar de crecer hasta que ponga en riesgo la vida el paciente. Por eso cuando uno tiene unas primeras señales, tiene que consultar al médico, a pesar de que diga, fue un tropezón y me siento bárbaro. Y la señal es el accidente. En el momento que uno tiene un accidente y se golpea la cabeza, tiene que consultar. Nosotros decidiremos qué premura darle a los estudios, pero la obligación del paciente es consultar. Nuestra obligación es atenderlo como merece, como corresponde. Bien. Esa persona lastimada porque cayó de una bicicleta en salto no llegaba a Montevideo. Llegaba muerto, llegaba fuera de tiempo quirúrgico. Entonces se operaba, porque la cirugía es extremadamente sencilla, dentro de las opciones de neurocirugía es de las más fáciles, porque es inmediatamente por debajo del hueso, ya está resuelto. Entonces levantamos el hueso y estaba curado. Usted pela, saca la tapita. No pelamos más. Ah, bueno, bueno. Poquito. Igual eso es lo de menos, ¿no? Saca la tapita. Exacto. Que hace presión sobre eso. Exacto. Y se resolvió el problema. Libera ese cerebro que estaba apretado y empezando a sentirse machucado. Y ya está. Pero si se pasa de tiempo, el cerebro no recibe sangre, aparecen infartos en el cerebro, se mueren literalmente por falta de aportes sanguíneos en sectores del cerebro, y entonces el paciente no se recupera. Que es exactamente el panorama de Michael Schumacher. ¿Cuándo terminó esa etapa? Y bueno, a partir del 2001 que pusimos este centro, se disuelve este intríngulis, este problema, porque no había punto más distante del país a 3, 4 horas de Tacuarembó. Por lo tanto, se acabó. Todos llegaban en tiempo. Todos llegan antes de esas 6 horas. De donde sea, porque si parten de Rocha, llegan a Montevideo, si parten de Colonia, lo mismo. Pero si parten de Salto, llegan a Tacuarembó, de Artigas a Tacuarembó. O sea, se racionaliza el manejo de estos pasos. ¿Y allí está Pereda? ¿Y cuántos más? Inicialmente éramos 8, 8 colegas, y ahora somos unos 12, 13 que van cambiando. Además, hay gente que no tiene tanta afición por la ruta y se va optando por quedarse más cómodo en Montevideo. Y gente que se pone la camiseta y perduramos. Creo que va a ser muy difícil echarnos hasta el turno del partido. Que son de Tacuarembó. Claro. Ciro tiene ese problema. Ahora hay un núcleo duro de 4 colegas que estamos desde el principio. El doctor Villar, que dirige el Hospital Maciel, a quien yo conocí en esas circunstancias... No, ya lo conocía por su ADN, quiero decir. Pero, digo, lo vi en la misma circunstancia que usted. Exacto. ¿Viaja? Sí, está. ¿Dirige el Maciel y va a operar con usted? Y los... Ustedes están muy mal, doctor. No. Pero al final del día es un placer, que entonces uno se desengancha de otros problemas que tenemos acá y entonces respiramos aires distintos y recargamos pilas y demás. Y allí entonces empezó a generarse seguramente una idea de la que hoy vamos a dar una noticia o en todo caso vamos a compartir una muy grata noticia. Vamos a la presentación del pretexto que hemos tenido esta mañana para invitar a este destacadísimo cirujano nuestro. La epilepsia es la más frecuente de las enfermedades neurológicas, siendo provocada por un desequilibrio en la actividad eléctrica de las neuronas de alguna zona del cerebro. Es una dolencia multicausal. Puede tener origen en lesiones cerebrales de cualquier tipo, pero en muchos casos se trata de una predisposición genética a padecer la crisis. Las convulsiones o crisis epilépticas son eventos súbitos y de corta duración, caracterizados por una actividad neuronal anormal, con o sin movimientos convulsivos, en estado de conciencia o inconsciencia. Se calcula que en nuestro país padece epilepsia alrededor del 1,14% de la población, es decir, alrededor de 30.000 personas. La mayoría de los casos son tratados farmacológicamente, pero en algunas ocasiones la cirugía es el tratamiento más ventajoso. El procedimiento quirúrgico consiste en quitar o modificar la sección cerebral donde comienzan las convulsiones. Para esto, es necesario que las mismas se originen en una zona específica, por lo que son necesarios exhaustivos estudios previos. En el Hospital de Clínica se realizan operaciones de este tipo desde hace unos 10 años, y se espera que en poco tiempo también se hagan en el Pereira Rosel y en el Hospital Policial. Desde el 27 de junio, el Fondo Nacional de Recursos destinará 15 millones de pesos anuales para cubrir a los aproximadamente 40 pacientes que deben ser sometidos cada año. Hasta el momento, la cirugía se practicaba sin costo solamente en el caso de usuarios de ACE, pero ahora llegará a todos en forma gratuita. ¿Algo para corregir, doctor? No, me parece que está bien aclarado. Dígame una cosa, hay una epilepsia más anodina, por llamarla de alguna manera, para la persona que la padece y la familia no hay nada anodino, pero quiero decir, menos inhabilitante, que se maneja con medicación. Sí, exactamente. La epilepsia es una enfermedad que se puede controlar y muy bien con medicación, y los medicamentos siguen avanzando y mejorando. ¿Y qué quiere decir controlar? Es que le damos el medicamento que precisa el paciente en la dosis adecuada y el paciente no tiene más crisis y puede seguir adelante su vida con total normalidad. Pero hay un porcentaje de esos pacientes que no lo logra ni con un medicamento, ni con dos, ni con cinco, y sigue teniendo permanentemente crisis. Y cuando digo permanentemente, puede ser dramáticamente frecuente. Hay pacientes que tienen 10, 15 crisis en el día. Entonces, realmente, la capacidad de pensar, de ser, de sentir, todo se ve alterado. Y eso pasa en un porcentaje nada despreciable, el 25% de los pacientes, es decir, uno de cada cuatro epilépticos no va a controlar su epilepsia con medicación. Y en esos pacientes es donde hay lugar para la neurocirugía. Es decir, hay posibilidades de estudiarlos e identificar a aquellos pacientes candidatos a ser curados. Cuando digo esa palabra que es pesada, para medicina y cirugía es una palabra pesada. Que los médicos no dicen frecuentemente. Dicen en tratamiento, paciente crónico, pero usted, con toda esta historia suya, se anima a decirla. Podemos curar a estos pacientes. Podemos curar, es decir, podemos dejarlos libres de crisis, libres de la sensación de que les va a venir una crisis. Libres de medicación en muchos casos. Libres de la mirada de toda la familia y los amigos que lo quieren, que están cuidando que no haya una crisis, empezando a sanear todos los vínculos. Del estigma, libre del estigma. Porque la parte linda que vos contás del cuidado de la familia también se contrapone con el otro lado de la moneda, que es el estigma social que implica tener una enfermedad que inhabilita y que es muy impactante. Ver un paciente que tiene una crisis nos asusta, nos da mucho miedo. A mí me pasó una vez en una parada, recuerdo con Susana Rey, una compañera de acá del canal, que estábamos en un semáforo, en un corte de calle, nosotros en un vehículo y cae una persona que estaba en una parada con una crisis epinéptica. O parecía, o qué sé yo. Entonces, la gente de la parada se abrió, la persona quedó en el medio sola, nosotros estábamos con el semáforo en rojo, aprovechamos, tratamos de subirla y salimos rumbo al Maciel. Porque eran... En tu trabajo de ambulancista. Yo qué sé, no sé, uno no podía meter mano, pero recuerdo que llegamos casi sin bocina, la bocina estaba más ronca que yo, porque tratamos de... Y alguien dijo, tranquilo, es un ataque de epilepsia. ¿Y qué? Algo hay que hacer. Un médico que la asista. Pero ahí también... Es un cuento viejo. No, pero está bien, porque yo creo que el enseñar, nosotros como vehículo de enseñanza tenemos la obligación de declarar eso también, la epilepsia es muy impactante, pero cuando un paciente tiene una crisis, no es una situación de riesgo de vida si uno hace mínimos gestos. Y los mínimos gestos son, por ejemplo, proteger que no se vomite y aspire ese vómito. Entonces, es ponerlo de costado y casi que nada más, porque las crisis son autolimitadas. Es decir, terminan, así como comienzan cuando quieren, terminan en poco tiempo cuando ellas quieren. Pero no hay que ni someterlos a fuerza para que no hagan determinado movimiento, no, hay que dejarlos que la crisis curse protegiendo eso, poniéndolo de costado, de manera que si llega a tener un vómito cursando la crisis, ese vómito salga y no dé ningún problema. Y luego sí consultar. ¿Cuánta sencillez, sapiencia y altruismo en una persona? Dice Gloria Castillo, que lo está viendo y lo felicita. Un lujo que tenemos los uruguayos, dice Andrea Martínez Cittadini. Felicitaciones, Doc. Matilde Mabel Martínez dice, un aplauso para esos médicos que corren a salvar vidas sin importar los kilómetros que tienen que viajar. Daniela Fontes escribe, felicitaciones por lo que hacen y gracias por salvar tantas vidas. Tacuarembó es un ejemplo mundial. La semana pasada acompañé a mi amiga Alma Ciel. Me sorprendió para bien cómo está el hospital. Mejor que muchas mutualistas, dice esta televidente. Margarita pregunta, mi esposo que es epiléptico, ¿puede ser intervenido? Si es estudiado, ¿depende de la edad? No, no depende de la edad. Depende de la epilepsia. Y tiene que ser estudiado dentro del programa y por eso es que toda esta lucha de casi 20 años para lograr que el fondo nos impulse y nos dé dinero para poder mejorar nuestra capacidad de estudio, es por eso, es porque estudiar un paciente de epilepsia es complicado. Es tiempo dependiente en el sentido que un paciente insume una semana de estadía completa internado en el hospital de clínicas y esto, si no lo digo, la directora del hospital de clínicas me asesina, no, le digo en broma. Claro, porque clínicas ha hecho mucha... Exactamente. Mucha inversión, ha apostado mucho. Esto es una gran noticia del hospital universitario. Esto es un programa que se enmarca dentro del desarrollo del hospital universitario. Es una línea clara que ellos apoyaron. Entonces, se interna al paciente, hay un equipo que está con ese paciente permanentemente 24 horas al día registrándolo, es decir, haciendo un electroencefalograma permanente y además filmándolo para asegurarnos que cuando tiene la crisis podemos ver cómo es esa crisis, por qué parte del cerebro transita, porque el verlo nos da ideas de qué neuronas están... De qué sector del cerebro se están activando y también nos da la neurofisiología, es decir, por dónde se ven actividades epilépticas. Pero después de eso, ese análisis inicial hay que posprocesarlo y ver minuto a minuto cómo se desarrolla, o sea, que implica horas hombre o horas mujer. Horas equipo. Horas equipo. Enorme cantidad de horas para poder desenmarañar todo eso para después rediscutir, hacer otros estudios, por ejemplo, durante esa crisis una cosa que es muy importante es que cuando empieza la crisis, en el momento que se instala la crisis tenemos una ventanita de 20 segundos. ¿Cómo? 20 segundos para poder inyectarle un radiofármaco. Ese radiofármaco va a ser captado por las células que están activamente activadas en ese momento y entonces queda dentro de esas células. Tienen un mapeo. Después se le hace una tomografía por emisión de un fotón único y entonces sabemos qué parte del cerebro es activo pero tenemos esa ventana de 20 segundos y eso implica que haya un técnico que estudió y trabaja con radioisótopos que está sentado esperando al lado del paciente a que el paciente tenga la crisis. O sea que es súper demasiado. Y que cuando la tiene el tipo tiene 20 segundos Exacto. Perdón. Para inyectarlo. Para ser eficiente en el momento. Para que nos dé la información porque si lo hace más allá de 20 segundos es difícil de interpretar si eso es real o no. Entonces realmente el equipo global tiene que estar dispuesto a todo. ¿Cuántas personas? Ah, somos más de 20 porque los neurofisiólogos los epileptólogos o sea neurólogos dedicados a epilepsia y que saben mucho y que pueden leer como es como The Matrix como leer la película en Matrix ven a través de esos delgados líneas que hay en un papel o en una pantalla y bueno pueden leer cómo está funcionando el cerebro son 3 o 4 y hay gente que dedicada a adultos y gente dedicada a pediatría tenemos el profe Rulla con nosotros que tiene no puedo decir la edad porque me mata pero hace añares que está trabajando con ellos hace más de 15 años que está jubilado y sigue trabajando con nosotros viendo pacientes enseñándonos es decir es un equipo enorme de técnicos de médicos de personal de enfermería de gente asistente social porque así como yo lo conocía a usted que era un perdone un guricito de túnica metiendo por fía en el hospital de la Conembo hace una ponchada de años habrá una cantidad de jóvenes que están estudiando medicina y que como usted está hablando de un hospital universitario ahora querrán ser neurólogos o querrán ser epileptólogos porque este es un momento es apasionante claro es apasionante porque aparte se está aprendiendo con esto y aparte en medicina lograr que un paciente esté feliz es difícil porque lo podemos curar podemos resolverle un problema podemos salir adelante pero eso el paciente estaba muy bien antes y luego lo dejamos casi igual y eso es un enorme logro pero estaba muy bien antes estos pacientes están muy mal muy mal no tienen vida la calidad de vida que tienen es mala y nosotros les cambiamos la calidad de vida y pasan a estar muy bien y entonces ¿cuánto hace que están haciendo esto de manera experimental a puro esfuerzo porque no había fondos para ello? a pulmón lo venimos haciendo desde el 98 yo me integré al programa en el 2003 y desde entonces formo parte y opero y veo pacientes y lo hacíamos esa es la palabra pulmón es decir yo me opero después me quedo con mi paciente lo sigo todos los días antes decido qué parte vamos a hacer cómo lo vamos a hacer y todo eso y no era tan solo por la remuneración porque estos 15 millones de pesos anuales el objetivo es invertir en tecnología vamos a comprar equipamiento para estudiar mejor a los pacientes vamos a contratar nuevas personas o contratar personas que ahora lo hacen de forma honoraria que lo hagan pago como debe ser como debe ser claro y entonces vamos a poder pasar de estudiar hoy por hoy 25 pacientes tenemos 25 chances de estudio por año y son esos tiros y no crecen esas son las balas de plata exactamente y tenemos que pasar a poder hacer 100, 150 por año para poder llegar a los números que vos manejabas el 1.14% implica que hay 35.000 37.000 uruguayos con epilepsia y de eso dije que un cuarto casi 10.000 uruguayos tienen epilepsia refractaria y de esos tengo pacientes para operar 5.000 y entonces si yo me los pongo a operar y trato de hacer uno por semana que no está mal es poco pero no está mal son 50 pacientes por año ¿cuánto me llevo a llegar a 5.000? a 5.000 claro porque 5.000 no es un número fácil es el número es el número de pacientes que tengo que llegar entonces usted tiene que convertir ese equipo de trabajo en el que usted obviamente es uno de más de los integrantes en una incubadora que permita que se pueda operar uno por semana pero no de a uno exacto que haya una batería de unos por semana exactamente para bajar y llegar a los 5.000 un poquito antes y que todo ese tiempo no estén pasando una vida trágica totalmente trágica esa es la palabra que grandes compañeros los cirujanos así como los pediatras intensivistas ABP entre los que me incluyo ir a ese gran hospital romper la barrera de la distancia dice Isabel Calvelo aportar nuestra ciencia y ver que se puede Pereda es un gran neurocirujano dice Isabel que obviamente lo conoce alguien nos consulta y dice sufro de migrañas desde los 15 años y me dijeron que es una forma de epilepsia hay manifestaciones epilépticas con cefalea hay y puede ser la respuesta a esa televidente es si puede ser y lo podemos analizar y estudiar en el programa y ver si eso es o no una epilepsia puede no ser también pero realmente en estos años yo he visto cosas fabulosas realmente es súper interesante por lo que logramos pero es súper interesante estudiar los pacientes realmente lo que vemos de el humano de cómo son las crisis pero y de pacientes que no tienen crisis que son crisis psicógenas o sea que su psiquis es tan tan fuerte como lo sabemos que puede generar una enfermedad entonces es apasionante tiene toda una rama de la de la medicina y de la cirugía que me aleja del campo quirúrgico y me arrima a una cosa más experimental en el sentido más de pensar de razonar de que el cerebro está para usarlo también con niveles más altos que suelo mover las manos o sea que doctor Pereira conozco un caso de un hombre joven atlético de esa gente que uno dice extremadamente saludable que cae de un caballo sin que el caballo hiciera ninguna maniobra rara fuera del país uruguayo viene al Uruguay se estudia y un equipo en el que usted estaba trabajando le encuentra un tumor en la parte frontal de su cerebro usted recomendó operar creo que formó parte fundamental de ese equipo que lo operó cuando despertó ese hombre joven padre de familia inteligente era otra persona y usted dijo calma si es que es es un poco eh llamativo que nosotros pensemos que podemos hacer cortar sectores de cerebro modificar redes neuronales y y hacerlo con impunidad es decir es muy pretencioso pensar que podemos operar con los herramientas que tenemos hasta hoy en el mundo y que eso no tenga cambios en el cerebro y si si los tiene y lo bueno es poder preverlos este cuando uno tiene sabe dónde va a trabajar y qué resultados puede haber para que la familia pueda anticiparse no siempre lo hacemos en este caso en particular me acuerdo que yo no lo había anticipado lo que sí me daba la tranquilidad es que donde había trabajado si había alguna alteración se iba a compensar cosa que sí pasó pero a partir de ahí yo también cambié y me exigí más en asegurarme en dar toda la información que yo pienso al paciente me puedo equivocar y eso se lo aclaro también al paciente yo le digo lo que yo pienso y le digo lo que pienso en el mismo plano y la información que manejamos no hay no hay diferencias hay cosas feas de oír hay cosas lindas de oír pero lo digo todo de forma tal que basado en esa estructura de verdad podramos construir cosas buenas o malas no lo sé pero hay un plano de verdad que es no negociable entonces este el y ese y incluyo dentro de esa información eso es decir hay cosas que yo no puedo no saber y que pueden pasar cosas en el despertar que sean diferentes y sí bueno pues pasó y ahora es el mismo de siempre es es gracias doctor por favor estamos dando una buena noticia pero también seamos prácticos esto que le significa a la gente bien en su día a día porque tengo que cerrar ahora va al neurólogo y le dice yo vi en la televisión un hombre elegante que habla de operar la epilepsia refractaria ¿cómo llego? ya están en la página del Fondo Nacional de Recursos están los formularios para ser presentados y nosotros esta consta de cuatro fases y la fase uno que la presentación es gratuita y eso el neurólogo se puede referir a cualquiera de los integrantes y venir él y presentar el caso y luego se analiza por el fondo este si me permitís quiero hacer un mandar un saludo un fuerte saludo ¿o no? a mi suegro a Ricardo que está dando una dura batalla en su Mercedes Natal y le quiero mandar un abrazo me parece muy bien vaya conmigo y lo felicito a ese suegro porque la verdad es que forma parte de una familia extremadamente comprometida con la salud y eso contamina positivamente todos los núcleos familiares y aún los del afecto y también los que a veces como en mi caso hemos tenido encuentros profesionales y tenemos una enorme confianza y un profundísimo respeto por la calidad ética de su trabajo doctor así que cuando me llamó Carla de producción la semana pasada y me pasó el mensajito entró el tema dentro del Fondo Nacional de Recursos y yo le dije apenas vuelva hagámosle un espacio al doctor quiero a Pereira para volver me gusta mucho que usted se llame Pablo ¿sabe? por aquello de los apóstoles gracias por estar con nosotros muchas gracias Marín gracias y felicitaciones a todo ese equipo de médicos que han dejado años de su vida y de convicción justamente porque la vocación viene hermanada con la dedicación ha sido un gusto para mí y nos mantenemos en contacto queremos el primer paciente queremos el primer operado queremos el antes el después queremos compartir esta buena noticia gracias